Platanares, Unesco Quebradas, Las Esperanzas, son algunos sectores donde la maquinaria de la Municipalidad de Pérez Celedón ya ingresó para darle una mejor cara a las calles de estos sectores. Pero la alegría de unos es la tristeza de otros, porque en varios puntos del cantón todavía están a la espera de una intervención. Esto lo trajo a colación el regidor liberacionista Rafael Ángel Calderón, mencionando dos puntos como lo son General Viejo y Cajón que siguen a la espera. Porque van sin fechas, esas programaciones que se hacen van sin fechas. Entonces me pregunto, ¿cómo vamos a evaluar el desarrollo, el cumplimiento si no hay fechas? Yo creo que toda programación lleva una fecha, aunque sea tentativa, pero lleva una fecha en toda programación. También llamó la atención por la falta de ingreso en la parte de Miraflores a Rivas, que estaba pactada para esta semana y que no se realizó. El camino entre Miraflores y Rivas, que tenía que iniciar ayer, los trabajos tenían que iniciar ayer y no iniciaron. Hoy tampoco, no hay ni una sola persona trabajando y supuestamente ya la orden de inicio estaba para ayer. E incluso en la orden de inicio para el trabajo viene todo lo que son los drenajes, un levantamiento del área de rodaje en material de 12 centímetros, 16 centímetros, que es mucho para esta carretera porque está en muy buen estado. Tal vez, don Jeffrey, si los ingenieros municipales y ustedes se reúnan con los ingenieros de Conavi, porque hablando con un ingeniero de Conavi me dice que es mucho el material que se le va a echar encima. La municipalidad va poco a poco cubriendo los sectores dentro de las programaciones para los trabajos específicos en cada una de ellas.